Saludones a mi papá Se extraña en la capital Ya no se mira pasar Con su gente por la ciudad El legado firme está Y eso nunca va a cambiar La plebada anda activada Pa'l gobierno que avestrar De la sierra se bajan las tacomas Por los radios se informa de la zona Todos ya saben que el viejo controla Al tiro estoy señor Y que se jale al rancho una bandona Los guacos bailan, traen o mi pistola Al son de un corrido Ahora me amanezco hasta que salga el sol Y así nomás mi compa Tony Aguirre Y así nomás mi compa Miguel Y aquí somos Bueno que es récord viejo Y puros corriones bélicos viejo ¡Ánimo! Nos vemos por Mazatlán En carros que nadie trae Ya te cito con las niñas No le ve el pa' destapar Diez blindadas traigo atrás Para mi seguridad Ya le marque a mi compadre Que se active pa' pistear De la sierra se bajan las tacomas Por los radios se informa de la zona Todos ya saben que el viejo controla Al tiro estoy señor Y que se venga al rancho una bandona Los guacos bailan, traen o mi pistola Al son de un corrido Ahora me amanezco hasta que salga el sol ¡Suscríbete! 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 Por ahí me vieron pasando ¡Suscríbete! Muy cerquita de Durango Botita de la testosa Es la que andamos sembrando Y como no se va a vender Si hasta en el dispe de los ángeles se ve Y ahora por tan carros me quedan ¡Suscríbete! La patineta ya nunca la volví a ver Se mueve en el aire Allá en el freeway Ropa mirilla leve Todo bien Todo bien Y todo bien compadre y cerré Juro que río bélico es un parra bonito ¡Taca! También me ven en la frontera Me toca la izajoperia Vamos a prender un gallito Si fumo mucho no descuido Pero pa' que lo sepan bien En Culiacán con la plebata Y ando al cien Cala bien la post-Cupé La MG ya varias veces la calé Merca pa' vender Los promedores son de ley Blanco sol se deja ver Todo bien ¡Suscríbete! 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 Varias balas certeras Volaban un brindaje Ya entré a la cabina De la camioneta La muerte andaba cerca Adentro mi compadre Pidiéndole apoyo a toda la empresa Volví a retumbar la tierra cuando me di cuenta ya los tenía atrás Seis estrellas nos pusieron con tanto gobierno, no podía más Dos marimos en la raya defendiendo las letras de aquel lugar Al estilo Pancho Villa junto a mi escuadrilla peleé hasta el final Los epitafios están, más de 17 bajas con tu personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!